En la correduría de seguros de Asaja te ofrecemos todo tipo de seguros. Agricultor y ganadero, infórmate sobre el seguro para los que realizáis trabajos a terceros. Cubrimos el daño al cultivo sobre el que se está trabajando. El seguro de explotación, para salvaguardar la seguridad de tu medio de vida y el de los tuyos. Infórmate en las oficinas de Asaja. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro espacio semanal que en la Ocho Burgos dedicamos a repasar la actualidad de la naturaleza y el campo. Y comenzamos hablando de despoblación en las zonas rurales con pocos habitantes y de todos los problemas que conlleva que haya poca gente viviendo en esos lugares. Hemos visitado Santurde, en el norte de la provincia, en las Merindades, donde un vecino nos cuenta las dificultades que tienen. Es nuestro reportaje semanal de la mano de Asaja. La despoblación y la falta de medios es sin duda el gran problema al que se enfrentan muchos de nuestros pueblos en la provincia de Burgos. Tenemos una geografía extensa que deja imágenes como esta en Santurde, en las Merindades, entre las localidades de Medina de Pomar y Espinosa de los Monteros. Aquí estamos con un agricultor de la zona que reclama medidas y ayudas para que este pueblo se levante de una situación bastante agónica. ¿Verdad, Álvaro? Porque sois solamente 10 habitantes. Unos 10 habitantes, sí, en invierno. Y tenéis los medios justos para vivir aquí todo el año. Sobre todo, ¿cuáles son los problemas que más destacáis en esta localidad tan pequeña? Pues una cosa de que tenemos poco asfalto en el pueblo, que falta parte del pueblo de asfaltar, que no está asfaltado. Llega el invierno, baches. Luego, cuando nieva, tenemos que quitar nosotros la nieve, porque pagando bien el ayuntamiento se han pasado tres o cuatro días. No tenemos una parada de un autobús, que llevan haciéndola, que la van a hacer, que la ponen. La gente mayor, que la mitad de ellos no tienen carne, o no pueden conducir ya por la edad, pues no tienen para desplazarse. Porque aquí sois 10 personas y la mayoría jubilados. Casi todos jubilados, sí, y ya mayores. Con problemas de salud también algunos. ¿No pueden coger el coche porque no tienen carne de conducir? Sí, o ya no se les renuevan. No están en condiciones y no tienen parada de autobús. ¿Desde hace cuánto estáis reclamando esa parada? La parada del autobús está reclamando por lo menos 12 años o 13. ¿Y en 12, 13 años todavía no ha entrado el autobús aquí? No, no, ni para. No es que entraría, pararía en la orilla de la carretera. Que luego de la carretera al pueblo hay un trozo. Y primero fomento, luego la línea de autobuses, y luego pues cada vez una disculpa. Luego la crisis, que no hay, que no sé qué, y siempre lo mismo. ¿Qué hacen estas personas tan mayores entonces para ir a Medina, por ejemplo? Pues, bueno, yo en el caso de mis padres, pues los llevo yo, viene mi hermana, mis hermanos. Yo tengo unas tías que ahora viven aquí, de Bilbao, ahora pasa casi todo el año, pues el taxis. El taxista también se quejaba porque antes había muchos baches, llenos de barro y de agua. Ahora parte de ellos se ha ido arreglando. Y de esa manera, o un vecino o así. Parte de ellos se ha ido arreglando, pero no todo. No, 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 queda mucho sin arreglar. No tenemos saneamiento. Ahí están las obras a medio de hacer. Llevan así 10 o 14 años, no sé cuántos. Y se nos hundió el puente este invierno. A ver lo que pasa, es menos mal que la han quitado porque también había un problema con el puente. Y la depuradora, pues ahí está, medio muerta de risa y sin funcionar. Cuando pedís explicaciones al ayuntamiento de Medina de Pomar, ¿qué os dicen? ¿Qué soluciones os proponen? Pues yo alguna vez que estaba allí con el alcalde, que estuve hace años, pues que era un problema de la anterior corporación que hubo en Medina y que es muy caro y que cuesta mucho porque es un pueblo que tiene kilómetros de medio de largo, por dos lados. Hay que atravesar el río y todos son pegas, que es muy caro, que es muy caro y que no hay suficientes fondos. Cada uno tiene su fosa séptica y cuando se llena hay que vaciarla. O llamar a una empresa de Medina, que se dedica a ello, y vaciarla. ¿En ningún caso el ayuntamiento de Medina responde de lo que pase aquí? No, no, no sé. Yo que yo siempre no. Si se llena un pozo y no tienes agua, el agua es cosa nuestra, del pueblo. El agua potable es bombeado de un pozo, además. Hay alcalde pedaño en Saturde. ¿Y qué hace? ¿Cómo responde a todo esto? El alcalde, de todas las maneras, por el pueblo hace mucho, porque con lo del puente ha ido a Zaragoza tres o cuatro veces, a Madrid, que es un alcalde que se mueve. Pero claro, si no hay dinero, no... ¿Necesitáis de los medios de Medina de Pomar en este caso? Claro, porque muchas de las cosas se tramitan a través del ayuntamiento. Hablamos ahora de médicos. ¿A dónde van las personas? ¿A dónde vais cuando os enfermáis? El médico a Medina, al médico de cabecera, y luego tienes que ir a Burgos o a Miranda, donde nos manden. Depende, porque por una cosa pertenecemos a Miranda y por otra a Burgos. ¿El médico en Montija? Pues los médicos de Montija, porque mi mujer es de Montija, y bueno, ella vive ahí, bueno, vivimos ahí los dos, pero bueno, yo voy y vengo. Y ahora no hay médico, que yo sepa, porque uno está de baja y el otro se ha jubilado hace un mes. ¿Vosotros tendríais que ir allí a Montija, en vez de a Medina de Pomar? No, yo no, mi mujer, que es del pueblo de al lado. Nosotros iríamos a Medina, pero por ejemplo en Montija no tienen. Y ahora nadie sabe a urgencias o no sé cómo lo hacen. Y vais a Burgos cuando... Sí, sí, a Burgos. ...al Hospital Universitario de Burgos, que estáis a 90 kilómetros de Burgos. A 90 kilómetros más o menos. Sin embargo, en otros pueblos de aquí cerca van a Bilbao, que está mucho más cerca, ¿no? Y las comodidades son mayores y las facilidades para ir a Bilbao. Mucho es mejor, porque mucha gente de aquí tiene familia en Bilbao, porque yo tengo una hermana en Bilbao, que vive ahí en Bilbao. Si tendré tías, si tienes un problema, pues siempre tienes más. En Burgos tenemos menos familia, o sea, la gente de aquí se fue, cuando se fue a los pueblos se fue más a Bilbao y a Vitoria, muchos. Bueno, a Vitoria nos pilla peor todavía, pero bueno. Álvaro, hablamos de tu profesión, eres agricultor aquí. ¿Cuáles son tus quehaceres? Pues bueno, ahora echar un poco abono, sembrar, tenemos hierba, forrajes, girasol. ¿Cómo será el futuro? Lo ves complicado, ¿no? Lo veo mal, porque entre hacer papeles, la junta que nos promete mucho y luego las promesas se quedan en promesas, y luego la crisis que hay, porque lo del sector ganadero se lo están cargando, no sé quién será la bajada de precios, ahora me parece que luego vuelven a bajar otra vez, y lo de la leche no queda ni una vaca, que nosotros aquí dependemos mucho del sector lácteo, de la zona de Santander que vendemos, y ahí está bastante mal también. ¿Sois diez personas aquí en invierno, en verano, cuánta gente puede haber veraneando? En verano igual hay 150, 200, desde ya junio, julio, agosto, septiembre. ¿No tenéis ningún tipo de servicio, no hay ningún tipo de negocio, ni siquiera un bar? No, ni un bar, ni una tienda, hay dos chocos que son particulares para ellos, porque para la gente joven, pues para estar en algún sitio, no tenemos nada, ni teleclub como había en algún pueblo antes, ni nada. Ni donde nos lleven, claro, nos podían llevar en autobús a algún sitio, tampoco. ¿Qué es lo que más reclamáis? Aparte de que se mejoren los accesos, el saneamiento, el autobús, esa parada que lleváis solicitando desde hace 15 años. Pues lo más importante sería la limpieza del cauce del río, porque han venido, han quitado cuatro hojas y está igual. O sea, el cauce, aquí tenemos problemas del río que se nos mete hasta un metro en casa. El año pasado, hace un año ahora, un metro, luego una nevada grande. Claro, nosotros abrimos hasta la carretera. Cuando viene el ayuntamiento, porque tiene mucho que hacer encima, pues ya no pasan tres días o cuatro. Si tienes que ir a coger, coges el tractor y para ir a buscar pan. Hablamos ahora con el presidente de Asaja Burgos, con Santiago Carretón. Ya le dieron los Reyes Magos de Asaja carbón a la Junta de Castilla y León, Santiago, porque no está haciendo lo que tiene que hacer para fomentar la vida o por lo menos las facilidades en los pueblos y que estas personas que viven en localidades como Santurde, pues no tengan tantos problemas en su día a día. Es realmente triste, ¿no?, todo lo que sucede aquí y todo lo que los vecinos se tienen que implicar para poder vivir en un pueblo como este. Pues mira, la situación y lo que estuvimos haciendo en Valladolid que dimos a nuestro presidente Juan Vicente Herrera, pues bueno, hoy ha analizado un poquitín Álvaro, que es miembro de la Junta Directiva y es vecino de este pueblo. La situación que está pasando y lo mismo que he hablado del tema de los médicos de Montija, podemos extrapolarlo a nivel de la mayoría de los pueblos de la provincia de Burgos, los pueblos pequeños, pueblos de 50 a 100 habitantes, ya no como este pueblo, como ha dicho Álvaro, de las personas que hay en zonas que hay hasta cuatro médicos, te vuelves a ir a una consulta y no sabes si te va a tocar el tuyo o va a haber otro, porque hay quienes deben días o les deben horas y no hay, según dicen ellos, sustitutos o personas para sustituir a esos médicos, parece ser que tenemos falta de médicos a nivel de Castilla y León y vas a hacerte una consulta y te puede tocar el médico que esté ahí. Harto es que te atienden, pero se está dando la situación y la gravedad que en muchos de los pueblos donde llegan las jubilaciones no nos están poniendo siquiera. Y hombre, y el desplazar en estos municipios del medio rural que tanto defienden y tanto se llena la boca con hablar del medio rural, llega una situación que bueno, que esto es solo en el tema de como hablamos del tema de las elecciones, porque la realidad no es esa. Yo creo que aquí la pretensión de todos o de algunas de las personas es estar para el tema de elecciones, nada más de esto, y después concentrar a todos los pueblos pequeños que los vecinos puedan irse bien a la capital o bien a las cabeceras de comarca, porque el desamparo que tenemos ya a nivel de médicos como a nivel de asistenta de niños en pueblos que hay niños, que estos desplazamientos y estos madrugones que tienen que ir para ir a estos centros escolares, pues no tiene mucho sentido. Y este fin de semana no se pueden perder la segunda edición de la Feria de la Trufa Negra de Quintana Lara. En esa localidad diferentes restaurantes harán platos especiales con trufas, habrá también un show cooking con diferentes cocineros de renombre, disfrutarán también de música, de diferentes actuaciones, de degustaciones y de exhibición de cómo se recolecta la trufa negra. Recuerden, este sábado y domingo, segunda Feria de la Trufa Negra de Burgos en Quintana Lara. Y seguimos, continuamos en el entorno de las merindades, porque muy cerquita de Santurde, en Lunada, la estación de esquí vuelve a abrir sus puertas. La longeva estación va a hacer un montón de actividades este invierno, si la nieve lo permite, con una nueva empresa gestora que se encargará de la explotación de estas instalaciones. Allí nos encontramos también a un miembro de la familia de exesquiadores, Fernández Ochoa. Nos encontramos a 1.200 metros de altitud en la estación de esquí de Lunada en las montañas de Espinosa de los Monteros. Una buena noticia hemos recibido este invierno, ya que la estación ha podido volver a abrir sus puertas. Carlos Pellón, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Carlos, sois los encargados este año de toda esta estación. ¿Tenéis los permisos ya por fin? Sí. ¿Y qué es lo que vamos a poder disfrutar en esta estación de esquí? ¿Cómo son las instalaciones? Bueno, a ver, las instalaciones, ya lo veréis aquí, son básicamente cuatro remontes en la parte alta de la estación, que sube hasta 1.500 metros. Y luego tenemos la zona de debutantes, que ya tenemos unos 200 metros de remonte, ya que hemos ampliado el que ya existía con uno que hemos puesto eléctrico que tenemos que instalar todavía para este fin de semana y otro que estamos pendientes de instalar también para niños. ¿Quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís y por qué habéis decidido haceros cargo de esta estación? Bueno, a ver, nosotros venimos de Cantabria, de Madrid y luego, bueno, estamos gestionando esto este año por primera vez, vistas a trabajar unos tres, bueno, cuatro años quizá, depende un poco cómo vayan las cosas y el por qué, bueno, pues un poco casualidades de la vida. A través de otros proyectos nos dimos cuenta de que esto estaba a concurso, por así decirlo, la gestión de esta estación y nada, nos animamos a postular y lo ganamos y nada, estamos pendientes de montar otros proyectos, no solo la estación de esquí, que van avanzando poquito a poco. ¿Qué prácticas deportivas se pueden practicar en estos terrenos? Pues de todo, de todo, la verdad es que esto da mucha riqueza en cuanto, no solo por la estación de esquí, sino toda la zona de alrededor, tenemos el Castro Balnera por aquí atrás, el Pico de la Miel, que está justo aquí arriba, tenemos ya todo lo que es la bajada hacia Cantabria, el Puerto de Lunada, todo esto tiene mucho potencial y nosotros de momento nos hemos centrado en el invierno, ya que en verano queremos abrir también el centro, bueno, todo lo que es la estación. Entonces de momento en invierno, aparte de la estación, tenemos planificadas excursiones de raquetas, actividades para enseñar un poco a rescatar en avalanchas, por ejemplo, travesía, mucha travesía, aquí se hace muchísima travesía. Entonces, bueno, preparar rutas en raquetas, travesía, queremos hacer unos proyectos cuando caiga un poquito más de nieve, porque no hay suficiente este año, hacer refugios de montaña, para, bueno, los típicos estos que ves en el Everest cuando van subiendo que tienen que cavarse un refugio en la nieve. Y si cae este invierno una nevada como las del invierno pasado, que la estación no abrió, pero este año vais a mantener la carretera limpia. Sí, a ver, ese es uno de los temas que queríamos dar bastante importancia en esta nueva gestión, porque, bueno, en años anteriores ha habido complicaciones con este tema. Nosotros tenemos una quitanieves propia que tiene el volumen de un camión de carreteras y luego con la Junta de Castilla y León nos hemos puesto de acuerdo para que suban un poquito la prioridad para limpiarnos lo que es la, desde Espinosa hasta aquí arriba, a echarnos una mano a la apertura, vamos. Aficionados a la nieve que se animan a practicar esquí de travesía, aquí en Lunada, es una gozada esta estación, ¿no? Sí, es una maravilla. Nosotros nos pillan ahorita de casa y es un vicio porque venimos, entrenamos y todo también para familias, fin de semana, bueno, para nosotros es un oasis. Sois competidores vosotros, ¿no? Sí, este fin de semana hemos tenido una carrera en Andorra y, bueno, con esto poquito se puede entrenar, ya vale. ¿Con qué os quedáis de esta estación de Lunada? Pues en toda la proximidad, ¿no? Nosotros vivimos en Bilbao y ahí tendremos que estar haciendo surf en vez de esquí de montaña, así que, bueno, en una horita nos levantamos aquí y nos ahorramos 400 kilómetros que hay del Pirineo y nos permite entrenar en un medio que nos gusta, tenemos el Castro detrás también para hacer un poco más de alpinismo y, bueno, pues eso, es un regalo para nosotros, la verdad. Las vistas aquí estupendas, ¿no? En lo alto. Es algo impresionante, impresionante. Esquiar con vistas al mar, o sea, no pasa en ningún sitio del mundo, es algo espectacular. Luis Fernández Ochoa se ha animado a participar en este proyecto. Él viene, es miembro de una familia de grandes esquiadores españoles y nos la encontramos aquí en Lunada. Luis, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, muy bien. Yo encantado de estar en Lunada, una estación pequeñita, familiar y, bueno, formar parte de esa familia, pues me encanta. Es importante también tener estas instalaciones porque aquí es donde ubicáis todo el material que necesita un esquiador. Nos encontramos de todo, ¿verdad? Sí, podemos alquilar todo el material desde 5 años hasta 100, de esquí alpino, de snow y de travesía. Sobre todo esta estación es muy familiar. Aquí los niños pueden venir perfectamente porque van a tener todas las facilidades del mundo. Sí, sí, por supuesto, tenemos instalaciones abajo, en la parte de abajo de la estación que son muy llanitas, con telecuerdas, babies, que es muy fácil para aprender, ideal para aprender y después un esquiador un poquito más experto, ya puede tirar para arriba, que este año esperemos que estén en funcionamiento las tres telesquís y ya parte de una parte más complicada, pero muy divertida. Aquí la gente, sobre todo eso, viene a divertirse y también a aprender. Bueno, también tenemos un snowpark, donde los de snow pueden hacer sus piruetas y sus trucos. Y tenéis una máquina que es el último grito para pulir esquís. Bueno, es una máquina que la verdad es que te lo hace todo. Pones un esquí y los sueltas y ella solita, pongo un poco, te hacen los esquís y te los deja pulidos, pero muy bien, muy bien. Luis, ¿cómo tuviste tu primer contacto con esta estación? Bueno, pues a través de un amigo me dijo, ¿quieres formar parte de un proyecto en Burgos, en Espinosa de los Monteros y tal? Dije, pues yo he encantado de la vida para irme para allá. La conocí realmente en el mes de julio y la verdad es que me encantó. Y cada vez que, cuanto más estoy, más me gusta, la verdad. Por el trato, por todas las facilidades que me han dado, me han acogido muy bien y bueno, aquí estoy con todo el material dispuesto a trabajar a tope. Después de un día de esquí hace falta reponer fuerzas y Lunada también nos ofrece instalaciones con el restaurante y la cafetería donde se puede comer para reponer fuerzas, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿qué tal se ha dado la mañana? Bien, 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 corta pero intensa, lo que no se ha permitido el día, ¿no? La verdad es que ahora se está poniendo ya marrón, así que ya hemos podido hacer algo. ¿La modalidad que practicas? Esquí de travesía o esquí de montaña. ¿Y por qué eliges Lunada, esta acción de esquí? Por su cercanía y porque acumula nieve suficiente como para poder realizar la actividad. ¡Let's go! Nuevo Lexus IS300H híbrido por 35.900 euros. Lexus. Ya tenemos aquí a nuestro hombre del tiempo de la Ocho Burgos, a Daniel Angulo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Leticia. Buenas noches a todos. Bueno, parece que las temperaturas hoy han bajado un poquito, ha habido un día nublado con lluvias en varios puntos de la provincia, pero parece que el fin de semana, sobre todo para la gente que se quiera acercar a Sanlesmes aquí en Burgos, el tiempo va a volver a ser prácticamente primaveral, como lo viene siendo casi todo el mes de enero. Buenas. Bueno, no diría yo tanto, pero no va a ser tan como fue el pasado fin de semana. Sí, es verdad que parece que el fin de semana nos va a traer una mejoría. Hoy hemos tenido un día gris, ¿verdad? Esos que no gustan a la gente, aunque la lluvia sabemos que es buena, que es necesaria, pero es que nos ha llegado un frente y ha estado estancado prácticamente en nuestra provincia durante todo el día, dejando esas lluvias, no muy abundantes, pero persistentes y continuas. Esta noche esas lluvias ya van a remitir por la capital, se van a ir hacia el sureste, hacia la zona del sur de la demanda, la demanda por ahí por Huerta del Rey, por toda esa zona, y allí todavía mañana a primeras horas vamos a tener algunas lluvias, pero ya mañana efectivamente empieza a mejorar la situación, aunque ojo, porque esta noche va a entrar ese viento del nordeste, va a pasar el frente y es un viento que no hace el tiempo que no teníamos, el viento del norte, entonces va a refrescar el ambiente. Pero bueno, mañana... Podríamos decir para avanzar que el fin de semana sí que va a venir con tiempo apacible. Más apacible, efectivamente, no va a haber lluvias al menos y las temperaturas van a subir, pero mañana, sí, digo, por la mañana hará frío, tendremos viento del nordeste, aunque ya veremos el sol. Vamos a ver el mapa, por ejemplo, ya previsto para mañana, el modelo de precipitación, el modelo que nos muestra cómo va a estar la situación, y fíjate, pues mira, eso azul es la lluvia, no, va a haber algunas lluvias que se van a ir desplazando, eso es por la tarde ya, por la tarde pues ya vemos que prácticamente toda la península va a quedar ahí con cielos despejados, las lluvias se van a situar en el sur, donde se van a ir desplazando esta noche, pero ya mañana por la tarde, por la noche, ya veremos el sol y, bueno, la noche no, por la tarde, y va a quedar despejado, y como digo, las temperaturas pues suben mañana un poquito solo. Será el fin de semana cuando ya experimenten eso, el sábado sí, porque el sábado vamos a tener pues algunas escarchas, algunas nieblas a primeras horas de la mañana, pero luego un día de sol, va a ser un día soleado, y ya van a subir las temperaturas máximas, que estarán colocadas sobre 10 a 11 grados. Fíjate, el mapa nos muestra cómo pues prácticamente casi toda la península, esta va a estar con cielos despejados, lo azul que es la lluvia va a estar en el Atlántico, y las nubes, las nubes van a estar justamente en el Mediterráneo, donde normalmente tiene el sol. O sea que el sábado un día de sol, para disfrutar ya del día de San Luis Mes, que va a ser, aunque la fiesta un poquito oficial se traslada al domingo, y de todas esas fiestas de la matanza y de muchas cosas que va a haber estos días, este fin de semana en nuestra provincia, que se celebran las típicas fiestas del invierno. ¿Cómo despedimos enero? Sí, bueno, enero que se despedimos con un mes que ha sido bastante más templado de lo que suele ser habitual, ha habido también muchas lluvias, ha sido húmedo y templado. Bueno, pues enero se va a despedir con un día tranquilo, por la mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados, estará soleado, habrá alguna neblina, escarchas, pero bueno, luego ya vemos que mira, ya empieza a aumentar la nubosidad. Por la tarde, a partir del mediodía, irán entrando nubes por el norte, por merindades, y se irán cubriendo los cielos. Y por la tarde estará nuboso, pero a pesar de que va a estar más nuboso, las temperaturas van a subir, y de hecho el domingo tendremos unas máximas de 12 a 13 grados en el norte, o incluso por la ribera, que no está nada mal para estar en enero. Bueno, pues parece que el fin de semana el tiempo apacible, o más o menos apacible, nos va a acompañar, pero el lunes entra febrero y lo va a hacer con cambios. No, de momento no. Febrero es un mes, ojo, que a febrero, que es un mes de temer. Ya dice un refrán que febrero vaya mes más puñetero, o hay otro que dice, febrero es loco, un día peor que otro. Pero no, va a comenzar con ambiente soleado. Mira, vamos a tener ese día un anticiclón. El anticiclón de momento se nos coloca encima, lo vemos en el mapa que nos muestra cómo está el aire en las capas altas. Mira, ahí vemos que está lo rojo, con aire cálido en capas medias y altas. Quiere decir que va a estar estable. De hecho, el lunes vamos a tener un día de sol. Lo vemos ahora en el modelo de precipitación. Prácticamente los cielos están despejados. Y las temperaturas ese día estarán incluso sobre 13, 14 grados en algunas zonas del norte. O sea que de momento, bueno. Pues seguimos con buen tiempo. Lo decíamos, el lunes entra febrero, ya muy brevemente, Daniel. Es un mes, como has dicho tú, puñetero. Sí, sí. De hecho, el año pasado fue un febrero muy, muy frío y de muchas precipitaciones. No sé si ya nos puedes avanzar algo de cómo va a venir el segundo mes de mayo. Sí, sí que vamos a avanzar algo y lo vamos a dar en exclusiva, efectivamente, para el programa El Aire Libre de la Ocho Burgos. Y es que, aunque los primeros días serán buenos, ojo, porque hacia mitad de semana puede llegar ya un empeoramiento. Y el próximo fin de semana, coincidiendo con los carnavales y tal, podríamos volver a ver la nieve y bajarían las temperaturas con heladas y sentiríamos. Y es que febrero a veces ha traído todo lo que no ha hecho en enero, a veces lo ha hecho en febrero todo el frío. Por eso digo que ojo con febrero, que suele ser un mes muy extraidor. Por ejemplo, mira, en 1956 hubo en Burgos 26 días consecutivos de heladas, llegándose a 13 y 14 grados bajo cero. Y muchos años febrero ha sido mucho más frío que enero. O sea, a veces eso, lo que te decía Leticia, todo el frío que no hizo en enero lo trajo febrero. Este año empieza bien, pero luego los mapas nos indican que se va a ir complicando y que podríamos tener... Pero bueno, ya los días son más largos también en febrero y hay otro refrán típico que dice que la nieve febrerina en las patas se la lleve la gallina. O sea que normalmente en febrero ya aunque nieve, que puede nevar y pueden caer grandes nevadas. En el 83, por ejemplo, en el año 83 tuvimos un enero templadísimo, soleado, agradable. Pero vino febrero con tres olas de frío, unas nevadas de hasta 30 centímetros, incluso en la capital y en el norte muchísima nevada. Y fue muy frío. Pero bueno, ya esa nieve que cae en febrero, pues como dice el refrán, se lo lleva la gallina, quiere decir que desaparece pronto porque ya los días son más largos. Y eso ya lo estamos notando. Sí, ya iremos desarrollando de todas maneras como venga febrero, que pues se pinta que va a ser un mes más invernal que lo que ha sido este enero. Más revuelto, sí. Pero bueno, en febrero también, pues mira, llegan días muy bonitos como el día 2, que es la candelaria, que es la mitad justo del invierno, donde en Estados Unidos se celebra el día de la marmota y aquí la candelaria. Luego San Blas, la cigüeña, verás, que ya han llegado las cigüeñas, pero hablaremos de las cigüeñas. Y bueno, el día de los también es el día de los humedales. O sea que viene en febrero también cargado de muchas cosas. Y San Valentín, que hasta que no pase San Valentín no digas el invierno fin. Ya lo dice el refrán. Bueno, aquí el refrán enero popular, Daniel Angulo, que también nos acerca a la previsión meteorológica como todas las semanas. Gracias, Daniel. Gracias a ti. Muy fin de semana. Un placer como siempre. Muy fin de semana a todos. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. El próximo jueves más a partir de las 11 y media aquí, en Al Aire Libre. Adiós. El próximo jueves más a partir de las 11 y media. Gracias.